Aquí al presidente municipal electo en este Palacio Municipal, quiero saludar a el equipo del alcalde electo, a Franco Rodríguez, a Paul también, muchas gracias, muy buen día a todas y todos, mi gerente municipal, a mi regidor Carlos Montiel. Bien, hace unos momentos sostuvimos ya un primer encuentro entre Pepe Chedragui, presidente municipal electo de Puebla y un servidor, para comenzar los trabajos de transición y entrega-recepción de la Administración Municipal, como lo marca la ley. Este ha sido un primer encuentro respetuoso, cordial, en el que hemos privilegiado el diálogo, el acuerdo y las coincidencias, para que la marcha de la ciudad siga sin ningún contratiempo. Reconozco la buena voluntad y disposición del presidente municipal electo, para que Puebla continúe por el rumbo del crecimiento y el desarrollo en la salud, la seguridad, el crecimiento económico, la infraestructura, los servicios públicos y el bienestar de las familias pobladas. Este ha sido la primera visita de varias reuniones que sostendremos, para que los equipos del gobierno saliente y el gobierno entrante, se coordinen y dediquen de lleno al procedimiento de entrega-recepción de la mejor manera posible. Este gobierno sigue trabajando con honestidad y total transparencia, como desde el primer día de gobierno. Cuenten con que el gobierno entrante recibirá al ayuntamiento en orden. Seguiremos ejerciendo de manera eficiente, honesta y transparente los recursos. Dejaremos recursos disponibles para realizar obras, continuar con los servicios públicos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Habrá suficiencia presupuestal para ejercer el gasto corriente y cumplir con las prestaciones de ley de las y los trabajadores, como son los sueldos y los aguinaldos también de fin de año. Seguiremos trabajando hasta el último día, brindando los servicios que requiere la ciudad y entregando obras que están ya en marcha en diversos puntos de la ciudad. Y también quiero que sepan que entregaremos un municipio sin deuda, que somos un gobierno que hemos administrado eficientemente los recursos. Tenemos finanzas sanas, lo que permitirá al próximo presidente municipal acceder a los recursos financieros que considere pertinentes para continuar con el buen rumbo de la ciudad. Lo dijimos y lo hicimos. Hoy Puebla tiene rumbo y resultados que están a la vista de todas y todos. Nuestro trabajo para tener la Puebla que queremos no se detiene. Y la plática que hemos tenido hace unos momentos con Pepe Chedrago, alcalde electo, es una plática en donde hemos acordado que por el bien de nuestra ciudad, por el bien de nuestro municipio, de nuestras juntas auxiliares y de todas las personas que habitan en ella, seremos transparentes, seremos responsables, pero principalmente seremos respetuosos de este proceso de entrega a recepción, en donde de lo que se trata es de sumar, de sumar el gobierno saliente, de sumar el gobierno entrante, de ponernos de acuerdo, de caminar conjuntamente y de dar las condiciones a la ciudad para que el gobierno entrante pueda hacer su mejor trabajo y que cuente desde el día de hoy con el gobierno saliente que haremos todo lo que esté en nuestras manos para que así sea. Querido Pepe, cuenta con el compromiso del gobierno municipal saliente, de que así será, aquí públicamente, como ya te lo dije en privado, te lo digo, cuentas con nosotros para que esta transición y tu entrada al gobierno municipal sea de éxito por el bien de Puebla y los poblanos.